y ah en esta ah que buena la que se anda raro el búho, como que se bogea si en este necesito andar con la piedra oye esa nuevecita, le pasa hasta llorando no, aléjate de mi y ese, sube la liberamos o no la liberamos, la matamos, la liberamos y la matamos casi me llega, no me tiene atrapado maldición ¿ese bichito? ah, la perdí, no, ven aquí si en este necesito, ah la piedra aparece me veo el agua, no, 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 a ver, emulador, ven a mi no, 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 3 veo mal el agua No está bien emulado parece. Y ahora sí, solucioné el tema de esta cuestión. Y tuve a cambiar de emulador, así que si ven algún cambio. Ah, es el boomerang, no tengo que irte a la piedra. Si ven algún cambio de la resolución y esas cosas es porque cambio de emulador. No pude arreglarlo. Queda de acá. Queda un animalito, ¿no? Un amigo. Tenemos a Chu y tenemos a... ¿Qué es el nago con la piedra? Me gusta el nago. Son malos estos tipos en... En el agua. Por eso está el... Ah, no puedo bajar. Maldición. Por eso está el... El pescadito. Se alegra ser pescadito. Creo que aquí yo podía... Tiempo. Y... Tiempo. Tiempo. Ya me voy no, son puras estrellitas. Si, aquí necesito romper esta parte Aquí llego a otro sector ¿O no? Si, creo que caerá Si ¿Para qué? Si estoy instumbida Tengo que matarlo a él Bien, voy a matar a esto ¿Está entiendo? Vale, gané, gané Ya voy a matar a la piedra Voy a matar a la piedra, dije Dejó con el fuego Y aquí, había que obtener esto Por eso necesitaba la piedra Para sacar a ese monito de ahí Y eso es lo que quiere la anilla de al final Si no tendría que haber pasado de nuevo la etapa Le ponen por el fuego de nago Vamos, vamos Por aquí ¡Rápido! Quedó Uh, casi que Si, al final tuve que cambiar el moldador nomás Yo estaba acostumbrado a hacer el otro Pero como estaba llevando problemas con el fuego Voy a cambiarlo, ¿no? Nooo, viene por mí Y no quise cortar la... No quise grabarlo, no Porque ya Esta parte de esta etapa La llevo grabando como cuatro veces Son muchos Voy a cenarme ahí Baja Tensión Son como planes Los plancitos Por la vida Y como hace Ojo Se va como bailando No, maldición No, maldición Ahí llego con el nago, creo Sí, sí llego No, maldición Eso se llama en gordo Eso... Bueno, con... Con púas No, casi que... ¿Es que no hago nada con el de IR7? No, nada No, nada En el superestar no podía defender Era una habilidad que estaba rota Te defendí de todo Te defendí de todo, ¿no? Ahí está con el monito Madre mía Y la pasé A ver qué saco Voy a sacar una estrella Esta de acá Ah, saca la vida Bueno, mejor la vida que la estrella, aun sí No sé por qué no me tiré por la vida antes Estaba tirándome por otra cuestión Ya, nos vamos en el siguiente episodio Tengo que... O no, saben que lo voy a pasar entero No Me quito acá a Kine, el pez Sí Esta es la... Esta es la isla, no? No, había de Kine, eh Un pescadito Esto tengo que pasarla Pon el pescadito Oh, son manos los detecto No, ya sé No, 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 no No, no, no... No, no No, no, no No lo haré en la parte donde me den el pescadito y tengo que irme con el pero mientras me quedo con el de fuego acá deben escudarle, cierto? y aquí está que hace el... el pudo con el fuego? no! ah! se tiró ante con el si! nada, fome, fome, me gusta y tu? ah! ya he intentado, que no te quiero unas unas ollas de fuego hay que pensar la tapa con kine? no lo puedo perder ok, voy a una estrella ah! era la vida está... el poder está decente así que me voy a quedar con este le paraba una muy corta que hacía kine en realidad si es rápido cuando corre ojo como podrán esperar la tapa no está diseñada para el pescadito así que esa es la gracia no se los voy a esquivar nomás chau! chau! donde ustedes? matito al traidores con doble estándar cuando cerca ellos salen super kawaii no! no! no se puedo cortar la tapa? ahí está con su amor ya te lo voy a dejar ahí más cerca, más cerca chau! es una buena acción del día ahí chau! toca otra más chau! chau! a este manito hay que buscarle ojo buscarle los objetivos perdidos que tiene esto es podas, no? pero que si no, 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 no! acá hay un animal, un amiguito si, vamos con Rick Rick tiene la cualidad de que puede escalar las paredes pero no puede saltar tantas veces, solamente una para comer, tiene que comer de cerca, él no absorbe absorbe poderes, tiene que comérselos así como directamente a la boca que hace la púa de Rick? no, no, me equivoco así, ven oye, horrible el poder chau el poder es pésimo, ataca para atrás tengo que estarme dando vueltas para atacar oye, acá hay algo, ah, hay tampo oh, maldición, a ver si te no allá está el círculo oh, la araña loca son tres si no me equivoco quiero encontrar la forma de llegar a esos lugares allá arriba, de hecho ahí veo a otro en el segundo ah, Rick es muy gordito, no cae jajaja chau con las estrellas por acá mmm, no, creo que no ven que puedo par hacer las paredes así aquí aquí es oye, ya ay, ya, voy a ir a buscarla ya estaba la jajaja la el otro, la otra figurita ya porque el gordo de Rick no cae, así que hay que pasar así jajaja igual le pagan a escalar así la otra la tenía aquí el otro lado la vamos a dejar Rick acá perdón perdón a perderlo jajaja más lento así no 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 ahí no vamos acá vamos acá ehhh, ¿por dónde? Ja, 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 na ahí, ahí esa no esta vez no ahora me sienten y a ver que Rick no vuela, casi me tiro para Rick no Rick, me cortito Rick no se me da poder a ver, la escoba con Rick atención que me comí, me quería comer el meso creo que hay un cube donde se puede usar el arco un plumerito lo pise, que hay ahí en esa puerta otro compañero si, veamos que hace el WU WU el gatito me apaga que se va así está limpiando la edición me cago no, perdí mi poder no, bájate para donde, para arriba o para abajo no creo que se abra abajo, yo creo que es para arriba es para abajo está dando frío atención ah, es para abajo porque solamente hay un hen atención, no quiero tirarme a lo loco porque puedo morir ahi esta, ahi ya habia suelo no me asusten por loco, crean por asustarme no 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 perdia nada, maldición, la embarré por ir a buscar la vida una barrilla me quedas sin compañero? esos que son? sus narices vamos rápido que es tan lento avanzar con la escoba? tiene que quedarse quieto para... oye, que le pasa a ese? esta loco si, lo alegre y ahí viene escrito cabra es ahora del jefe, y como siempre en todos los Kirby, el jefe del bosque es Wispy Woods no 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 pero algo cambia recuerden que aquí es me pongo una pata es materia oscura entonces están todos corrompidos entre las frutas podría toma te gané, te gané si si mire ahí están los pisos de corazón las estrellas de corazón y eso significa que saco la corrupción de este sector te la ayuda de las de las estrellas de corazón y tal de las estrellas de corazón y tal la confiesa de corazón que pasaba a hacerle ya ya nivel 1 completo espero que le haya gustado el... el dirito nos vemos en el siguiente de Kirby Dreamland 3 ahora toca el nivel 2 así que lo dejo para el siguiente hasta luego, chau